En el año 2018 se creó el Grupo Nacional de Usos como una forma de llenar un vacío operativo que tenían las unidades del Ministerio de Seguridad Pública. Contamos para ello con apoyo y colaboración de la Embajada de los Estados Unidos, específicamente del equipo de CBP, quienes donaron el equipo que utiliza el Equipo Nacional de Usos, pero además brindaron la capacitación que se requería para arrancar con las operaciones. Este equipo trabaja de manera conjunta, está compuesto por oficiales de policía de las diferentes unidades del Ministerio de Seguridad Pública y realiza importantes labores de prevención y también de investigación. En este momento están destacados en la Operación Soberanía y se dedican a la revisión de los buques, específicamente de los cascos, para evitar que los mismos sean contaminados con estupefacientes. A través del tiempo también han brindado colaboración a la Policía Judicial y a las autoridades judiciales en la investigación de importantes casos. Gracias. 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 Gracias.